Hey, buenos días, tetes de Youtube, que tal amigos, hombre ya estaba deseando yo haceros el vídeo que estabais esperando venir con mucha fuerza, deciros que gracias a todos por el ok que si, que si con el canal, que por vosotros voy a seguir en el canal que hagamos todos la fuerza posible ante las personas que critican o critican animalistas, que están de acuerdo con el enjaulamiento, con los que no estén de acuerdo mira, este ya me ha estado, ya está dentro, mira este ya está dentro, muy bien, perfecto, perfecto desgracia, pues bueno, os voy a explicar la primera desgracia que me he encontrado al abrir el aviario que hoy es el primer, bueno, llegué ayer esta pájara abandonó el nido, vale, y me lo he encontrado con dos huevos super fríos y el pichón muerto el pichón muerto es más, chafado y envuelto entre los, el material del nido le he quitado el nido, ¿por qué? porque el tiburón está todavía la canaria, está todavía con cuatro huevos, voy a esperar a mañana, a ver si pone el quinto y si no ya, el lunes ya lo ponemos con la blanca ¿de acuerdo? tengo pensado, mira, este ya está haciendo el nido, lleva el material del pico bien, perfecto, vale, vamos bien pues nada, deciros ante todo que aquí hay que aclarar unas cosas quiero que, el que es profesional ante todo, decirte JJ, te pido perdón públicamente, te explico, ¿vale? a mí me han comentado que has hecho un vídeo dedicado a mí y al tiburón no sé si es en plan de ironía quien me lo ha contado creo que lo pilla como ironía ¿de acuerdo? yo te pido perdón ante todo, espero que tú hagas lo mismo lo mismo que estoy haciendo, porque yo orgullo, no tengo ninguno Jota si yo he entrado al canal de alguien a decirle y este es tu aviario, estos son tus pájaros es porque esa persona Jota, ha venido a mi página a decirme que vaya mierda aviario eso te lo puedo asegurar si yo he entrado, no creo que me haya equivocado lo mismo que me equivoqué en un canal que lo puse un poquito para arriba a esta persona y le dije no, 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 a ti no para nada, perdona ¿vale? te digo lo mismo Jota ¿vale? Jota, Jota te digo lo mismo si tú crees que yo he hecho algo incorrecto quiero sobre todo sobre todo quiero que mires vídeos atrás que saben todos mis suscriptores que siempre he dicho yo en los vídeos siempre soy una persona que me gusta enseñar lo que sé sea bueno o malo me gusta enseñar lo que sé ¿vale Jota? quédate con la movida lo que te estoy hablando porque eso de que me vas a cortar lo que yo diga si tú dices que tengo que tener educación al hablar yo lo único que estoy hablando es sinvergüenza, sinvergüenza, sinvergüenza te explico Jota mira yo que se metan conmigo que se metan conmigo que me digan barbaridades a mí quiero que entiendas Jota ¿vale? que a mí me da igual pero Jota ¿tú qué harías si en ese momento te están acosando y por medio está el nombre de tu mujer y de tus hijas? ¿qué haces? te comes a Dios por los pies ¿me equivoco Jota? pues eso es lo que me pasó a mí fue una explosión de cabreo porque yo estuve leyendo como a mí se me decían cuatro individuos ciertas cosas pues yo no presté atención pero ya cuando vi que entraban mis hijas y entraba mi mujer ahí fue cuando reventé y quiero que entiendas que si yo hablé mal o dije sinvergüenza o algo Jota quiero que entiendas de que es normal en caliente se dicen barbaridades y más cuando tocan tu familia ¿vale? yo la única palabra que fue sinvergüenza ¿vale? que te estoy pidiendo perdón si en algún momento te he ofendido me haces la cuenta ¿vale? perdón pero quiero que tú hagas lo mismo porque tú también has faltado el respeto has empezado a decir que si yo en la voladera que tengo en el chalé que voy una vez cada dos meses que eso lo cuida mi suegro que es más por hobby de mi suegro y porque esos pájaros no están anillados como dices tú es que si tú no quisieras mira Jota si tú no quisieras problemas si tú no quisieras entrar al trapo ¿vale? tú no dirías de que los pájaros que tengo en la voladera están sin anillar perdona te voy a explicar esto un poquito mira esos pájaros que tengo en esa voladera las canarias y los canarios que son dos canarios lo que hay solo están anillados ¿qué es lo que no está anillado? pues bueno cuando ha venido aquí a mi casa ha venido algún compañero de Valencia a pasar el fin de semana y ha visto lo que tengo allí en el chalé porque claro cuando nos juntamos entre cuatro pajareros pues venga pues ahora te voy a mirar vas a ver toda la voladera que hay allí montada en la que tengo palomos en la que tengo tórtolas en la que tengo unas gallinas inglesas ponedoras ¿vale? en la que tengo unos agafornis ¿vale? pues aquello es normal que no esté tan bien cuidado porque yo hubiera querido pintar pero el trabajo no me lo ha permitido te lo aseguro no me lo ha permitido el trabajo el poder pintar antes de que viniera la época de cría me junté que había ya una anillada puesta ¿vale? y no pude hacer nada ¿vale? y si esos pájaros no están anillados quiero que entiendas que es porque cuando viene algún compañero y dice pues te voy a traer dos pardillos que quiero que me saques pardillos hombre y co a ver si hay suerte que tengo ganas de tener dos pardillos unos mixtos de pardillos pues yo digo ay pues trate dos pardillos digo yo en mi casa como bien sabéis yo aquí no quiero cosas que no sean jilgueros ¿vale? pero jilgueros que valgan la pena jilgueros pues que tengan un porcentaje elevado de posibilidades de posibilidades de que pueda pisar una canaria ¿de acuerdo? lo demás todo fuera ¿de acuerdo? mira quiero que sepas que es normal luego viene a lo mejor a los dos meses viene otro compañero y me dice tío yo quiero unos mixtos de jilgueros te traigo un par de jilgueritos te estoy hablando de octubre porque aquello lo tengo desde octubre noviembre ¿de acuerdo? entonces vino otro y me trajo dos jilgueritos pues los eché allí y me trajo una hembra la eché allí ¿de acuerdo? pues digo venga va pues si quieres pues venga ellos tienen derecho a cazar ellos tienen sus permisos concursan y todo todo, todo todo como yo ¿me entiendes? la diferencia de que yo no cazo yo no pongo liga yo no expolio nada yo no hago nada de eso ¿de acuerdo? yo no tengo tiempo para eso te lo puedo asegurar entonces el motivo que yo te digo a ti Jota es que ibas buscando ahora te voy a decir todos tus fallos yo reconozco mis fallos ¿vale? pero yo te aparte que yo ya sabes que en muchos vídeos he dicho a ver a mí me gusta aprender también porque me gusta enseñar pero también aprender porque todos los días se aprende algo nuevo y si alguna vez veis un fallo mío o veis algo que no os gusta decírmelo en más de dos vídeos lo tengo lo digo en más de dos vídeos yo no me siento profesional lo único que dijiste bueno es que me ves que soy muy bueno con los jilgueros vale bien muchas gracias muchas gracias compañero muchas gracias claro que sí yo no te digo que tampoco seas un torpe ni seas tú también eres bueno en tu línea ¿de acuerdo? pero fuiste sacando en la voladera los pájaros aquellos los tengo en anillar perdona está todo anillado menos dos pardillos dos jilgueros y dos gafarrones porque son compañeros que se dedican a cazar uno le gustan los pardillos al otro le gustan los jilgueros y al otro le gustan los gafarrones entonces uno me trajo dos jilgueros los eché allí uno me trajo dos pardillos los eché allí y otro me trajo dos gafarrones y los eché allí por si hay suerte y los pobres chavales puedan concursar con mixtos de la línea que a ellos les gusta una vez cazados esos pájaros somos profesionales y no se les pueden anillar lo sabe que eso se anilla de pequeño es que no tienes ni que haber sacado ese tema hijo de mi alma porque es de entender que si el pájaro es cazado no están anillados ¿de acuerdo? vale eso por una es que estuviste sacando muchos trapos muchos trapos es que tú tenías allí en la ventana tenías unas jaulas que estaban los verdecillos llenos de mierda a ver te explico Jota sabes de sobra ahí las tengo que las tengo para limpiar para meter ya los jilgueros y los mixtos ¿de acuerdo? mira Jota te digo una cosa yo trabajo de lunes a viernes fuera de casa yo no tengo la posibilidad de poder coger y estar cuidando los animalitos diariamente ¿vale? yo no puedo cuidar los animalitos diariamente hoy le toca limpieza a todo el aviario que te explico no me da vergüenza enseñaros el aviario están para cuidar ¿me entiendes? no es que tengan mucha mierda pero están para cuidar ¿vale? vale compañero está para cuidar ¿cuándo los cuido? pues los voy a cuidar hoy yo no me da vergüenza enseñar nada ¿me entiendes? mira que caquita es más consistente que sacan ellos yo a mí no me da vergüenza enseñar nada Jota yo soy transparente soy tranquilo mira ¿ves? ¿ves? material ella ha hecho el nido durante toda la semana que mírala adentro ya que seguro que te trago un huevecito y el material y hoy me toca limpieza a todo el aviario ¿vale? es que estuviste buscando los pies al lobo ¿sabes? y diciendo de que hasta tenía las jaulas llenas de mierda te explico estas jaulas ¿vale? ahora te enseñaré la que tengo dentro que ya está en agua con lejía esta jaula Jota no sé si se podrá apreciar tiene unos a ver ¿ves estos alambrecitos? ¿ves? esto que lo hago para que no bajen a comer mierda esta jaula está para desinfectar y limpiar ¿vale? ¿de acuerdo? en el momento que caen dos caquitas aquí o tres empiezan a montonar a montonar y te hacen la montañita ¿vale? si yo estuviese trabajando aquí que llego al mediodía o lo que sea yo esa montañita la quito y limpio la jaula pero yo solamente puedo atender a los pájaros el sábado o el domingo o el viernes por la tarde cuando llego compañero fuiste buscando muchas cosas muchas cosas que tienen explicación que como profesional yo a ti no te diría si yo veo que tiene una mierda la jaula porque cuando 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 podemos atender a los a los animalitos pues cuando no estamos trabajando y cuidado no puedes tampoco dedicar mucho a esto porque tienes unas hijas y una mujer que también están esperando que llegues a casa el viernes para poder dar una vueltecita el sábado y el domingo no te puedes emplear al 100% esto cuando me empleo cuando hemos llegado a casa después de comer digo ah por un ratito o nada más levantarme antes de irme a dar una vuelta y a comprar entonces ahora no sé la hora qué es que me parece que son las 9 de la mañana os estoy haciendo el vídeo antes de ducharme vestirme y irme con la mujer estoy dando muchas explicaciones lo sé lo entiendo pero tengo que justificar de que esta persona JJ vale me gusta que me haya corregido muchas cosas y le estoy pidiendo perdón pero que él también tenía que haberse igual él tampoco si yo soy no soy nada profesional él tampoco parece que refleje mucha profesionalidad te explico porque ni tenía que haber sacado ni tenía que haber sacado irónicamente el tema del tiburón del tiburón el tiburoncillo y no sé qué nombre dijiste más ahí vas buscando un poquito el cachondeo pero bueno yo estoy hablando en serio no te estoy faltando el respeto Jota que te estoy diciendo que te pido perdón pero también quiero que reconozcas que una persona si tú eres padre si tú eres padre si tienes hijos reconocerás de que si hablan de tus hijos te comes a Dios por los pies tienes que entenderme por una parte si eres padre tienes que entenderlo Jota vale por eso te estoy pidiendo perdón ahora en frío ¿de acuerdo? no tienes que haber sacado la mierda de que si el tiburón que si el tiburoncillo eso por qué lo dice yo sé que creo que envidia no es ni nada a lo mejor desestabilizar un poquito está claro que tus seguidores te apoyan también me apoyan a mí los míos pero hay que ser legal hay que ser transparente hay que decir bueno este chico si está trabajando de lunes a viernes fuera de casa es normal de que se le acumule un poquito a unos pájaros de la C1 de la C2 la caquita es normal es normal Jota es que es normal ¿me entiendes? es normal de que en la voladera que tiene allí en el chalet que va de una sapera pues oye si le han regalado dos jirgueros uno dos pardillos otro y dos verdecillos otro pues es normal de que no estén anillados porque se los han regalado los que han cazado y allí están a ver si hay suerte de que mis amigos puedan disfrutar de unos mixtos de pardillos unos mixtos de jirgueros unos mixtos de gafarrones ¿me entiendes? el de los jirgueros lo tiene mejor porque yo los crío aquí también y más sanamente pero tú también tienes que mirar un poquito las palabritas amigo ¿eh? mire también un poquito las palabritas compañero porque yo no voy con maldad ninguna es más aquí te digo que aquí tienes un colega y un compañero y si necesitas algo ¿sabes? porque de todos estos jirgueros de todos estos jirgueros el que vea que este año no me hace nada aquí los tienes puedes venir a por ellos ¿me entiendes o no? a ver si tú puedes conseguirlo ¿sabes? que es que no es que no soy no voy con maldad ¿sabes? pero es ir un poquito con maldad jota el decirle que que si la jaula está limp sucia que si tal que si aquellos pájaros están anillados ¿cómo van a estar anillados? si son cazados de cazadores cuando le dan la licencia para octubre para la pasa ¿cómo van a estar ¿cómo van a ser anillados? no puede ser jota hay que ser un poquito también con dos dedos en la cabeza y decir hostia si es verdad si es verdad si son cazados los haya cazado yo que no cazo o los haya cazado otra persona ¿vale jota? no pueden estar anillados ¿vale? vamos a dejar ya el tema el tema de la jaula mira este ya se está recuperando muy bien perfecto hay que dejar un poquito el tema y también reconocer jota de que hablen caliente tío hablen caliente una mujer que me ha puesto aquí las sábanas ya secas hablen caliente tete y tienes que entender de que si yo no estoy aquí entre una semana y caen cuatro mierdas aquí ¿vale? yo no puedo estar encima de los pájaros yo no puedo venir de doscientos kilómetros ¿sabes? y venir a quitar las cuatro mierdecitas que quedan en las cuerdas ¿vale? y ya está y ya está amigo simplemente te digo eso que tú también rectifiques ¿vale? eh... referente a todo esto pues nada decir a todos mis compañeros que sí que el canal va a seguir abierto por todos vosotros gracias a todos vosotros porque hay gente que dice que se inicia ahora a la cría del mixto ¿vale? y que coge como referencia un poquito mi aviario con eso os digo de que os lo agradezco mucho de verdad os lo agradezco mucho ¿vale? y si dicen muchas veces que están en un momento es que no sé qué los pájaros y tal si es normal que te traiga las zapatillas a ver eso también es un poquito cachondeo tete ¿vale? es que si yo la cagué yo reconozco que la cagué y es que yo lo reconozco públicamente y quiero que lo vean todos vosotros ¿vale? si yo la cagué en su momento ¿me entiendes? tienes que entender que tú también la has cagado pero por todos los momentos también que si el tiburoncillo que si el tiburón que si no sé qué que si no sé cuánto todo irónico y de cachondeo que si espolio nido que si es que enseñaste las jaulas de unos verdecillos y llena de mierda a ver ya os he explicado el por qué ya os he explicado el por qué ¿de acuerdo? tienen esto ¿vale? que muchas veces coincide que cae aquí la caquita ¿veis aquí? que también la ha caído la caquita pues bueno si mañana cuaca y otra vez pasa otra vez al final se le hace una montañita pequeña pues eso he sido criticado por eso ¿vale? que yo las jaulas las tengo aquí a la intemperie que yo no escondo nada yo lo tengo todo aquí a la intemperie ¿me entiendes? y es normal ¿vale? ahora podéis infectar todos estos potitos los comederos con lejía y agua caliente que ya tengo una liada en eso que ahora lo enseñaré y ya está no cuesta nada no cuesta nada eh y bueno estuve hablando con 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 Juan Burgos ¿de acuerdo? y la verdad que es un fenómeno es un máquina me dio unos consejitos consejitos que he he realizado he hecho todo aquello que me dijo a ver si así mejora la cosa ¿vale? también he quitado los vídeos estos problemas de problemas y y de envidias y de tonterías vamos a disfrutar ahora con con los pajaritos vamos a dejar los orgullos y las rabias atrás eh sí que es verdad que que entiendo que que ahí sí que te doy toda la razón y te doy un 10 Juan hay muchos hackers lo mío no es el inglés no sé decirlo bien que viene a desestabilizar a joder yo comprendo de que sí de que mi canal lleva desde octubre noviembre lleva activo porque yo el canal lo abrí hace tiempo pero nunca subí nada y empecé a subir vídeos pues a a mediados finales de octubre a principio de noviembre y yo sé de que pues oye pues está subiendo mucho está subiendo mucho ¿vale? pero si lo hago por hobby lo hago para que la gente vea cuatro pájaros joder ahora he dicho la palabra joder pero es mi forma de hablar no es nada malo sé que hablan lo ven niños ¿vale? quiero que entendáis también de que yo si subo algún vídeo es para que la gente se entretenga porque mucha gente dice mira Ico a mí me gustan los pajaritos no puedo criar en casa porque no tengo espacio pero también te digo una cosa es como si los tuviera porque me gusta ponerme después de comer y ver tus vídeos los de otras personas no es que vean solamente mis vídeos que también a lo mejor ven los de otras personas también ¿vale? que no soy único aquí en el canal que hay muchos profesionales hay mucha gente que entiende hay mucha gente que sabe hay mucha gente que tiene pajaritos buenos ¿de acuerdo? y hoy estoy hablando fríamente ya te he pedido perdón JJ espero que lo hagas tú también públicamente ha sido un malentendido nos tenemos que llevar bien ¿vale? lo mismo que yo he quitado ciertos vídeos espero que quites tú cierto vídeo también y que me avises cuando lo hayas quitado ¿vale? porque los vídeos estos de cachondeo todos sabemos hacerlos todos y si hablaste bien Jota hablaste bien pero te sobró lo de que si tengo la voladera llena de mierda que si no que no está pintada y que si no están anillados los pájaros que si la jaula C1-C2 están llenas de mierda y los pájaros pedían socorro que si eso un profesional y una persona que que le gusta llevarse bien con la gente y que es solidaria y que es Youtube que sube vídeos y todo eso ¿vale? no tenía que haber buscado eso eso lo tenías que haber dejado y hubieras quedado como un señor aún así has quedado como un señor pero te sobran esos dos temas ¿vale? esos dos temas están sobrados están hecho mal esos dos temas ¿vale? o sea que lo mismo que he hecho yo que he quitado ciertos vídeos ¿vale? por consejos de un amigo ¿vale? y ahora te digo que ese vídeo que le que pone no se quede tiburoncillo y esa gracia ¿vale? también espero que la quite porque públicamente te estoy pidiendo perdón porque hablé en caliente nombraron a mis hijas y a mi mujer y ahí ya fue cuando exploté ¿vale? a mí decirme lo que queráis decirme lo que queráis no pasa nada pero os digo una cosa la próxima vez la próxima vez que yo vea que nombran a mi mujer o a mis hijas ese canal irá a tomar viento ¿vale? iba a decir otra palabra pero mejor a tomar viento y será denunciado pero no va a ser al spam no va a ser al spam no va a ser al denunciado decidme a mí lo que queráis perro judío lo que queráis no pasa nada me lo comeré con patata pero dejar a la familia por favor ¿eh? las niñas no tienen culpa y estamos hablando de niñas menores ¿eh? ¿vale? venga vamos a ser amigos vamos a llevarnos bien vamos a dejar las envidias los rencores las tonterías que somos mayorcitos joder que parece mentira somos mayorcitos hostia y ya está ya llévasse bien y si alguna vez necesita alguien algo de mí aquí estoy es que aquí estoy ¿vale? venga va pues el tema mira esta ya está dentro que claro vengo vengo de viernes a viernes pues me pierdo unos episodios impresionantes venga vamos a mira vamos a a mirar la jaulita esa bueno pues no os puedo enseñar nada porque mi mujer salía agua aquí y ya me la ha limpiado pues bueno ella siempre tan especial jajos la madre se me ha adelantado ¿qué vamos a hacer? a ver ya me la ha limpiado pues mira un trabajo que me ha quitado ¿veis? se quedan perfectas con agua caliente 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 y lejía ¿veis? a lo que os digo mira como se quedan las cuerdas limpísimas todo eso que veis es agua ¿eh? ¿vale? mira todo eso es agua entonces yo ahora lo coloco al sol aquí mismo las coloco al sol así un poquito de cuesta que se vaya escurriendo ¿vale? que se vaya escurriendo ya tengo una una jaula para un mixto pues nada compañeros eh es un vídeo que os voy a hacer ahora luego más tarde os haré un vídeo ahora es que tengo que irme tengo que ir a comprar y hacer cositas que la familia ante todo y ahora luego cuando venga limpiaremos las bandejas limpiaremos los bebederos que los animales están por por cuidar ¿de acuerdo? yo haré un buen vídeo estaremos aquí mirando como los pajaritos cantan os haré un vídeo bastante extenso ¿de acuerdo? si os parece bien amigos y deciros que uno que que sois unas máquinas que os aprecio un montón de verdad que gracias por todos esos links positivos que me habéis dado y los que me han dado el link negativo pues nada deciros a todos vosotros buenos días y que os vaya bien el fin de semana que sois unos campeones también vosotros y ya está y escúchame que me podéis decir todo lo que queráis que nadie va a parar de que yo suba vídeos con pajaritos con pichones con todo que os voy a hartar a todos a todos mis suscriptores los voy a hartar de mixtos mira esta canaria está ya tres pisados ¿vale? de cuatro huevos tres pisados os voy a hartar de mixtos ¿ves? esta canaria va a criar a los pichones ella ¿por qué? porque yo no concurso con canarios entonces ¿qué ocurre? que los críen los padres perfecto ¿vale? los padres los van a criar ¿de acuerdo? ¿qué pasa? ¿qué estás diciendo? buenos días esto es eso es si es que esto es una maravilla ahora compañeros venga va que me voy a callar para que escuchéis al tiburoncillo venga va venga va tírales ahí tiburoncillo uy ahora salen los dos ¿esto qué es? ¿qué pasa? ¿no vas a cantar ahora? porque ha salido ella venga venga mira lo que hace el tiburón cada vez que hago yo eso mira y verá me tiene que quitar sentido este pájaro de verdad tiburón ¿qué pasa? ¿nervioso? a comer que es un gordo pues nada amigos que os deseo un fin de semana muy bueno ahora luego tendréis otro vídeo ¿vale? mañana subiré otros dos ¿vale? y nada que sois mis campeones que aquí los que sobramos somos nosotros y yo el primero y yo el primero que estos son los protagonistas estos 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 amigos y por vosotros y estos voy a seguir adelante subiendo vídeos cada pichón que salga lo voy a sacar ahora luego veréis ahora luego veréis ¿vale? porque estoy esperando que se saque la jaula que voy a poner ya los mistos y los kilogueros los voy a poner en jaula ya que ya están grandecitos claro claro que sí hombre están grandecitos ¿vale amigos? ahora luego sacaré en el próximo vídeo los pajaritos venga y que vengo con mucha fuerza con muchas ganas con mucha ilusión con ganas de que vosotros de estar con vosotros de ver cómo disfrutéis con los vídeos de los pajaritos sea mi canal o sea en el canal de otra persona que no somos uno que somos muchos somos muchos y sobre todo el aliado voy a decirte que gracias ¿vale? por tu opinión en ese vídeo que eres un maestro también decirte también a ti Juan con vulgo decirte de que eres un maestro de que mucha gente el vídeo que pusiste ayer me parece que fue esto lo tenían que ver todos todos porque ahí dice mucho ese vídeo gracias por haberme nombrado en ese vídeo porque también hacía falta para que vea la gente de que estamos unidos todos 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 te mando un saludo y un abrazo amigo de verdad ¿eh? venga un saludo Juan un saludo Lali un saludo a suscriptores que sois unas máquinas y gracias por todos esos ok que nos hemos comido nos hemos comido esas personas que están en contra en contra de todo lo que estamos haciendo ¿de acuerdo? venga máquinas que ahora loco cuando venga de comprar y hacer unas cositas que tengo que hacer vamos a disfrutar con un vídeo muy bueno y lo voy a intentar hacer más largo que este mira lo que te quiero decir voy a hablar vamos que voy a aparecer yo ahí una motora una motora hablando ahí y luego a ver si cogemos el pleno apogeo los pájaros cantando ¿vale? yo me callaré un ratito y escucharemos los pajaritos cantando ¿vale? y pasaremos los mixtos y los jirgueros ya a sus jaulas ¿vale? venga amigos un saludo buenos días adiós y gracias campeones que sois unas máquinas de verdad que os cogía a todos de un brazo y os daba un abrazo a todos que no veáis por lo bien que os habéis portado de verdad hasta luego adiós